buenas mi gente bienvenido a un nuevo vídeo de mortal kombat x para dispositivos android y que tenemos en esta ocasión algo muy 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 especial y como pueden ver aquí es el desafío activo de cuanchi torneo tournament en inglés tienen que saber que tienen 13 días exactos para poder completarlo hoy desde marzo ese desafío se acaba de activar todos saben que el desafío anterior como pueden ver en algún lado retornado que lo tengo como campeón en realidad yo no lo subí al canal porque ya existe el vídeo lo pueden buscar en la lista de reproducción para todos aquellos que bueno tengo facilidad de utilizar dinero saben que esto ya está en acceso anticipado así que lo pueden comprar ahí y vienen con un par de cartas muy buenas que pueden utilizar ok vamos al desafío que necesitan para este desafío como se lo había comentado anteriormente en otro vídeo necesitan para la última torre una quitana cualquiera existen 5 variaciones si no me equivoco aquí hay 3 y ya son del otro mundo estos datos ya que no se van a encontrar por aquí hay un filtro para ver aquí vamos a hacer un filtro aquí para ver algo ah 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 Ok, hay cuatro Si, cuatro de ellas No recuerdo Creo que de plata no hay ninguna No Creo que de plata no hay ninguna Déjenme verificar para ver No No hay ninguna Como pueden ver si tienen alguna de esas tres Pueden hacerle aparte de su equipo Y va a ser Fácil poder ganarle Ya ustedes vieron anteriormente Estas tres kitanas subiendo de nivel Así que Ustedes pueden elegir Si las tienen Cual desean utilizar Yo en esta ocasión voy a utilizar las tres Así que Vamos a ver como nos va con este jefe Y vamos con la primera etapa Del desafío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok, una pequeña advertencia En la segunda torre La pelea tiene un efecto de que te van a drenar la vida Así que tienes que tener mucho cuidado con eso Porque eso puede hacer que les gane Fácilmente Oye, si existe una quitana, disculpen Esa que ven ahí Pero esa quitana que ustedes ven ahí La única forma de conseguirla es por desbloquear la consola Yo no la tengo en esta cuenta Igual que ese Jack Briggs Yo entre un poco voy a procurar añadirlos Para que puedan verlos Y que yo los puedo utilizar cuando me toca hacer estos desafíos Creo que esta pelea también tiene el mismo efecto que la anterior Vamos a ver para después ¡Suscríbete! No le iba a dejar que me aplicara ese pecho alguno porque cuando me lo aplica no me va a soltar. Ok, tres torres completadas. Vamos por la cuarta. Ok, son los personajes de operaciones especiales. Creo que aquí estoy bien porque los tres que tengo ahí son de plata y son operaciones especiales. Así que, vamos a cambiar a uno para ver algo aquí. Sí, vamos a cambiarlo por el señor Johnny Cage. No, esta es la cuarta torre. Sí, cuarta torre. No, esta es la cuarta torre. No, esta es la cuarta torre. ¡Suscríbete! Ok, algo también muy importante que mencionarles. Tienen que saber que esta torre, bueno, para mí es un poco fácil ya que toda esta etapa del desafío es mucho más fácil para mí porque tengo muchos personajes con alto nivel. De repente para algunos que están comenzando no va a ser igual, pero es bastante fácil de pasar la primera etapa, por lo menos para conseguir un personaje y hacerlo parte de su colección. Ok, estamos a una batalla de combinarlo, pero antes que nada quiero hablarles sobre el personaje. Ok, al comenzar la batalla, Quan Chi puede reflejar hasta 3 specials hacia los oponentes. Ok, cuando hacen cambio con los otros compañeros de equipo, pueden tener vampirismo y vampirismo imbloqueable durante 10 segundos. Es bastante interesante, como ustedes pudieron ver en un video que yo les mostré anticipadamente, él les genera como unos efectos especiales a los otros personajes. Cuando, ahorita que termine la etapa normal, voy a subir mi nivel al máximo para entonces que se enfrente a su jefe en una etapa difícil, a ver cómo le va, ok. Terminar esto. Y vamos a usar este equipo de estas 3 chicas que estuve subiendo hace poco, que ustedes lo pudieron ver, ok. Este Quan Chi, jefe que tiene especial, ok. Lo mismo que el anterior, los otros jefes que no sé si le van a cambiar eso, ok. Que, que es inmune a cualquier efecto que exista, y a través del tiempo va aumentando su poder, y puede reflejar todos sus ataques especiales también a la vez. Wow. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿De nuevo, en serio? ¿Y a la misma? Ok, creo que le vamos a ganar punteo al pie Lo que no quería, pero bueno Creo que así va a tener que hacer Oye, espera, espera Es que me está rompiendo Es en serio Venga Ya, me quitó el poder Ok, te vas a ir con esto Ok, muy interesante esto No lo sabía porque lógicamente El limón que lo acaban de activar Incluso cuando se lo mostré En el acceso anticipado Nunca habría el desafío para ver la batalla Gracias Gracias por ver el video.